Conectá con lo que haces y expandilo al mundo. Hace tu programa en Ensalada Verde y sumate la difusión de un estilo de vida consciente. Manda tu propuesta o demo a contacto arroba ensaladaverde.com ¡Ay, flores en el mar! ¡Ay, flores en el mar! En el borde de tu falda hoy te vienen a entregar Madre fuerza de las aguas, flores blancas en el mar ¡Ay, flores en el mar! ¡Ay, flores en el mar! En el borde de tu falda hoy te vienen a entregar Muy bien, queridos ensalados, muy buenos días a todos. Arrancamos con un matecito, ¿eh? En esta invitación a flores en el mar, ellas, bueno, van a, de alguna manera, darnos un mapeo de lo que nos sucede a diario. Aquí pusimos en el texto, como para que ustedes participen también, qué nos pasó con las pasos. Bueno, porque sí, porque todos ustedes dicen flores de bas, paso, ¿qué pasa acá? No entiendo nada. Sí, bueno, un poco María Silverstein, M y M, ¿eh? Son FEM, Flores en el mar, Mariela Silverstein y Mariela Méndez, ahí está. Mi memoria no da para tanto, ¿eh? Chicas, bueno, yo las quiero invitar a, digo, agradecer, ¿sí? Por una nueva columna que se inicia, en este caso, a través de la ensalada verde, donde vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Y de cómo nos atraviesan las emociones y cómo también, obviamente, acá hay un librito, ¿sí? Que lo estoy visionando. Bach por Bach, más por más. Bueno, cómo podemos también utilizar las flores para centrarnos en nuestra vida. Hola, María, hola, María, hola, FEM, ¿cómo les va? Bienvenidas. Bueno, ¿qué nos pueden, entonces, ustedes explicar acerca de cómo llevar a lo floral aquello que nos pasa, sería, básicamente, cómo articular nuestras emociones? Bueno, las dejo a ustedes. Bueno, hola, queridos oyentes. Entonces, ante todo, agradecer esta oportunidad que tenemos acá con mi compañera Mariela Méndez Cristi de salir al aire a hablar de terapia floral. Flores, en la actualidad, sería un poco el eje que queremos para esta columna, que va a ser una vez por mes, todos los terceros martes del mes, a las 11 nos van a encontrar por esta vía. Más menos, ¿no? Esta idea, más menos, más menos, porque la vida es así, tiene sus pruebas, requiere flexibilidad, pero aquellos que estén interesados, que estén atentos, porque tercer martes del mes nos van a tener por acá. La idea de flores en el mar es un poquito tener una posibilidad de llevarles a las personas la instrucción, que conozcan qué son las flores, las esencias florales, no solo las de Bach, también de otros sistemas, para qué se utilizan, cómo las podemos utilizar en nuestros consultorios, en atención individual, grupal, de pareja, cómo las flores pueden ayudar en nuestra vida. Claro, estamos hablando de flores como una cuestión ancestral, casi diría, ¿no? En este sentido, que hoy la tomamos en la posmodernidad, no sé, digo, pero las flores de Bach tienen su historia o no? Sí, una gran historia. Una gran historia. Podemos hablar de, bueno, desde la creación de Eduard Bach, en el principio del siglo pasado. Es Bach, no Bach. Es Bach, flores de Bach. Es inglés. Tom Cruise, Tom Christ, Tom Bach. Claro, es inglés, no es alemán. Bien. Sí. Él era un médico cirujano, o sea, era una eminencia de la medicina, y en un momento él tiene un quiebre a partir de, bueno, todo un suceso de cuestiones que le pasan, y él de todas formas era un buscador, un hermético, estaba muy ligado a lo metafísico y a alguna búsqueda espiritual, y llega a un punto de una encrucijada en la que considera que, bueno, la medicina en un punto lo tiene un techo, en esto de la medicina alópata, ¿no? En esto de ver, abocarse puntualmente al síntoma, ¿no? Esto de ir a apuntar al síntoma y tratar de resolverlo. Es como ver al ser desde un lugar como muy fraccionado, ¿no? En esto de decir, bueno, espera, hay un ser que habita muchos cuerpos, ¿no? Tenemos un cuerpo físico, emocional, mental, sutil incluso. Y en algún punto él llega como una síntesis muy hermosa en esto de entender al síntoma como una señal, ¿no? No quedarse en lo sintomático de resolver y amputar el síntoma, sino de detectar y decir, hey, acá hay una señal, hay algo que el cuerpo, ya sea algo emocional o desde una dolencia puntual del cuerpo, en la que, bueno, hay algo que atender y algo que está hablando, ¿no? Entonces como una puerta de acceso para que la persona pueda entender qué es lo que le está pasando, lo que le está atravesando en algún punto. Claro, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, no se pregunto yo desde la ignorancia, más allá que la señora Leta María hace un par de años me hizo en vivo un seguimiento. ¿Hay similitudes o por lo menos puntos de encuentro con, ¿cómo se llama? ¿La fitomedicina? Sí, vamos a explicar un poquito eso, vamos a explicar un poquito eso. Por empezar, quiero agregar algo a lo que dijo Mar. Me encanta, si vinieron todas. Son intelectuales de las flores de abajo. Ahí está, esta es la parte más intelectual. Después pasaremos a una parte más interactiva con los oyentes. Sí, totalmente. Que no se nos aburran con la parte intelectual, pero hay que hacer una pequeña entradita para que sepan de lo que estamos hablando. Exactamente. La terapia floral, como dice Martín, algo muy bueno que fue una ruptura en la forma de pensamiento y de entendimiento de lo que es la enfermedad. Porque Bach empieza a decir que la enfermedad, que podría ser incluso una angustia, no solo algo físico, era producto de un alejamiento del ser más material que todos nosotros tenemos, o sea, nuestra personalidad, que está compuesta por el cuerpo físico, el emocional y el mental. Esa personalidad, al desvincularse del alma, es que produce el síntoma. Es decir, cuando la personalidad no puede responder a los dictados del alma. Y me gustó esto, desvincularse del alma. Sería cuando uno ya va siendo dominado por estas otras cuestiones, por ahí materiales. Más que nada por el ego, tal vez, ¿no? Por el ego. Por la personalidad que tiene como sustracciones intamas y sus juegos ahí maliciosos. Claro. Exactamente. Que de repente, a través de esas cuestiones o esas interferencias, deja de ser libre. ¿Libre de qué? Libre de poder seguir la voluntad de su interior sin ningún tipo de interferencia, que pueden ser los otros, las otras, el propio pensamiento, que a veces es temeroso y no nos deja avanzar, que a veces es ansioso y va más rápido de lo que debería. Muchas cosas, formas de interferencia que nos sacan del presente y de poder estar quietos y silenciosos para hacer profundo contacto con nosotros mismos y hacer eso que realmente tenemos que hacer. Claro. ¿Qué sería lo que Bache en su momento dijo el plan divino? Interesante. Cuando por ahí uno se encuentra perdido, dice, ¿para dónde voy? ¿Para acá? ¿Para allá? Sería cuestión de frenar un poco y tratar de hacer ese trabajo. En este caso, ¿las flores ayudan a expandir ese camino interior? De alguna forma, la vibración de las esencias florales, que es más que nada esto de la vibración, cada una viene a trabajar algún aspecto en el sentido de que ellas trabajan mostrando, ¿no? Esto de hacernos más conscientes, volver conscientes lo que está enmascarado o en sombra, en algún punto en lo inconsciente, que tendemos, la personalidad tiende a enmascarar, ¿no? Tanto el cuerpo como la personalidad misma a través del miedo y un montón de... Sí, incluso desde cuestiones físicas también, uno por ahí, si tiene más complicaciones para hablar o para expresar, también el cuerpo habla, a veces, ¿no? El cuerpo habla totalmente. Estoy empacado. Sí, 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 totalmente. Claro. Un piquete desde el cuerpo, ¿no? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Decirme, no, no, está todo bien. Estoy perfecta. No se nota nada. Pasa nada, no pasa nada. O los silencios, ¿no? También. O los silencios. Me ponía a pensar, familiar cercano, tuvieron una complicación. Si Chiche ahora va a venir tal, no le digas nada de esto. Pero, ¿cómo no le voy a decir? No, no, no sabe nada. Los secretos. Secretos familiares o lo que sea, digo, como irán incidiendo en la repercusión de eso que se sabe a nivel vibracional, pero no se expresa. Exactamente, y que está operando, porque existe. Entonces, si vos vas con eso a un médico tradicional, como decía Mar, ¿por qué Bach se tuvo que alejar de la medicina tradicional? Porque no alcanzaba. La medicina tradicional, claro, veía solo todo el síntoma y quería curar el síntoma. No veía a la personalidad como una totalidad que estaba teniendo el problema de que justamente por esas interferencias se alejaba de la propia libertad. Sí, también un poco esto como de entender un poco el síntoma como una búsqueda de autoconocimiento, ¿no? Creo que podemos transformar lo que hacemos conscientes. Si no hay una conciencia, una luz que se arroje en esta gran caja negra que somos, ¿no? Este gran misterio desde lo racional, el cuerpo, un montón de entretejes. Yo creo que somos un misterio para nosotros mismos. Muy misteriosos, somos inagotables, inabarcables. Nunca lo hubiera pensado de vos, Silberta, y nunca. Y de repente, bueno, ahora sí. Tal cual, caja de Pandora, sí. Y creo que un poco lo que él viene a proponer con la terapia floral es esto de acompañar a las personas en el autodescubrimiento, ¿no? Esto en esta gran expansión. Venimos a expandirnos en algún punto, es como un patrón de la naturaleza propio, ¿no? Esto de evolucionar. Y venimos a desarrollarnos, a desplegarnos. Entonces, todo lo que pueda salir a la luz y volverse consciente, bienvenido, ¿no? Porque es a lo que venimos. Totalmente. Qué hermoso que decís, nos ayudan a crecer, ¿no? Esas revelaciones, eso que las flores pueden mostrar, exactamente, nos ayuda a trascendernos. Es maravilloso. Esto es un camino con un determinado tiempo. Bueno, ustedes hablaban recién, por ahí, de las cuestiones más alopáticas, donde por ahí te buscan el síntoma, pero no el problema de fondo. Esto es sutil, se trabaja con la energía sutil. Muy. ¿Qué tiempo, digamos, depende de cada persona? Es un proceso que inicia y termina, se va modificando después en el medio. Sí, la vida misma, ¿no? Yo creo que cada persona tiene su tiempo. Y también esto de estar atentos a que cada uno revela hasta donde necesita o puede o busca, ¿no? En esto hay que ser como muy, al menos, creo que nosotros lo tenemos muy en cuenta, ¿no? De no, y también en lo que nos dedicamos en el resto de las actividades, hay como una cuestión en lo vincular de estar con el otro, ¿no? Y poder acompañar desde un lugar de mucho respeto y no acelerar, porque muchas veces tal vez uno ve algo de otra persona y no es el momento para revelarlo. Y esa persona tal vez está en un punto de esa revelación y en algún punto la persona viene a traer el curso de lo que quiere trabajar, ¿no? Entonces, ahí hay un tiempo propio y un personal. Excelente, es el respeto que hay que tener. De todas formas, creo que es una búsqueda de toda una vida, al menos. De una, sí. Sí, y algo que quedó en el tintero que preguntó él, de la fitoterapia, que vendría a ser cuál es la diferencia con la fitoterapia, preguntaste. Entonces, fitoterapia tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el uso de las plantas. Sí. Y las flores de Bach y las flores que luego se crearon de otros sistemas, porque Bach comenzó y nos dejó un legado, que son las 38 flores que él descubrió. 38 esencias florales que cada una de ellas trabaja para armonizar alguna emoción distinta. Claro. O para trabajar con el mental, o para trabajar con el emocional. Pero luego de eso tenemos, por ejemplo, el sistema californiano, el sistema australiano, el sistema de sirio argentino, flores que hicimos nosotras mismas. Porque, claro, flores hay muchísimas como plantas. Esto pasa, María, ustedes, bueno, laburan, no sé si se puede decir en red, cada uno, sí, pero junto con otras terapeutas. Estas dos, y además dos terapeutas que se llaman Natalia y Sandra, y también tenemos compañeras que incluso fueron las que nos formaron a nosotros, Bernarda Hermida y Cristina Martín, que en estos momentos ya están viviendo en Córdoba. En relación a la, bueno, el lugar ideal para ir experimentando también, me imagino, pero pasa con la gente que se va formando y que van siendo terapeutas florales, que, digamos, uno tiene el libro albedrido, decir, a ver, voy a esta flor. No. No, no es así. No, porque tenés que seguir, como decíamos, para estar sano y no estar enfermo, la voluntad del alma. Entonces, bueno, podés por libre albedrido elegir cualquier planta en cualquier momento. Tenés que sentir el llamado de la flor. Me acuerdo muchas veces cuando Bernarda decía que había visto flores maravillosas y que, guau, qué ganas de prepararla. Y, sin embargo, no tenía la invitación de parte de la planta. Esa invitación, que podría ser una indicación, que hace la flor misma diciéndole a la persona, ahora sí me podés preparar, ¿no? Y yo te voy a revelar para qué trabajo. Porque también intuitivamente se recibe el para qué trabaja esa esencia floral. Claro. Interesante. Así es. Bien, bueno, un poco la idea de Flores en el Mar es no solamente traer conceptos, sino también poder articularlos con la vida en sí, ¿no? Así es que también a ustedes, queridos ensalados, los invitamos a participar. En este caso, yo cuando lo leí, dije, papá, mira, ¿cómo vincular las PASO? ¿Qué paso en las PASO, no? Con una cuestión emocional, ¿qué sentiste? Hubo un sentimiento la semana pasada. Durante toda la semana podías estar más adentro, menos, más expectante, menos expectante. Pero algo por algún lado leías, en algún momento tenías una charla con alguien, algo pasaba. Porque había algo que estaba instalado, más allá que no veías tele, que no quieras, ¿no? Sí, como cada uno lo maneje. Algo pasó, ¿sí? ¿Qué les pasó a ustedes? Les preguntamos, queridos ensalados. Pueden también poner sus impresiones en Facebook, en el muro. Y me animo en un ratito a darles un WhatsApp para que llamen, si quieren. Pero quiero ir saludando a Tucumán, que nos están también viendo, escuchando. Fabián Masuki, también desde Rosario. Saludos a ustedes, queridos ensalados. Bien, ¿eh? Bueno, abriendo y expandiendo el país. Los invitamos a ustedes a conectar, por un cambio de conciencia, flores en el mar. Aquí estamos. Entonces, un poco desgranando todo lo que tenga que ver en relación a las flores de Bach. Bach por Bach, ¿eh? De esto se va a tratar un poco. ¿Tenemos textos también? Tenemos de todo. Bien. Y también tenemos, no sé si tenés ganas de contar esto. ¿Cómo es nuestro recorrido? Exactamente. Por favor. Presentarnos nosotras. Sí, cómo no. Ya dejamos presentada la columna y ahora nos presentamos nosotras. Bien. Bien. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar en todo este recorrido? A ver, vamos a ver cómo... Abra su alma. Abra su alma, abra su alma. Bueno, ahí por el, en el caso, bueno, creo que vamos bastante emparentadas de los tiempos que nos conocemos. Ahí por el 2009 yo tengo mi primera experiencia con la terapia floral y, bueno, que creo que fue un antes y un después hasta el día de hoy, claramente. En ese momento pude experimentar en esto de, había tenido otras experiencias con otras terapias, pero en esto era muy concreto lo que me pasaba a mí en esto de hacer consciente en el cuerpo, en las sensaciones, todo esto que iba trabajando. De alguna forma las flores iban acompañándome y eran como unas grandes compañeras aliadas en esto de hacer, sí, volverme más lúcida de lo que estaba trabajando, de lo que quería llevar. ¿Eso lo fuiste sintiendo en ese momento? Sí, lo fui sintiendo muy claro y, bueno, en ese momento inmediatamente se lo comenté a mi compañera y le propusimos a Bernarda, que era creo que nuestra terapeuta en ese momento, de las dos a la vez, de armar un grupo de estudio. Y, bueno, que estuvimos ahí un par de años investigando hasta el día de hoy, ¿no? Esto lo seguimos. Sí, sí, sí. En esta cuestión también que recién comentábamos de la red, que tenemos junto a otras terapeutas, es como muy imprescindible la ronda del compartir, tanto en supervisión, compartir textos, información, estamos como constantemente. Claro, como la llevaron un poco más allá también, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, Maríe, como estos encuentros que hacías, no me acuerdo si te vio vos en ese momento o no, donde, bueno. En Shiva, cuando nos conocimos. En Shiva, claro, tú un bagaje de información y de cosas también. Ronda de tarde de flores para hablar sobre las flores, para estudiar. Sí, 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 sí. Sí, siempre fue de alguna forma, las flores creo que estuvieron ahí acompañándonos, atravesando todas las actividades. En el crecimiento. Y en nuestro crecimiento, sí, como un punto de contacto muy clave en esto de, que un poco como volviendo a esta idea inicial de Batch, ¿no? Como esto de la excusa del síntoma, ¿no? Como yo, bueno, yo soy terapeuta corporal, me dedico hace años, trabajo con la voz y el cuerpo es como, para mí, es la excusa, ¿no? Como Batch diría, haciendo este paralelismo del síntoma como excusa, ¿no? Trayendo esta figura de decir, bueno, nos paramos en un punto sensorial y de registro para ir a otros lugares, ¿no? Tal vez más sutiles, más ocultos, más entramados de la cuestión. Entonces, bueno, ahí es donde yo cruzo la terapia floral con el resto de mis otras actividades, ¿no? Que tienen que ver con el cuerpo. Bien, de alguna manera se entrelaza. Se entrelaza, sí, sí, está ahí siempre cruzado. A través de ciertas técnicas corporales que podrías detallar. Sí, bueno. Me interesa esto de la autonía, ¿no? Claro, porque hay gente que por ahí le interesaría saber. Tiene que ver con el movimiento, la autonía, tiene que ver con el estiramiento, ¿no? Puntualmente, en realidad, es una, pertenece, es una de las hermanas, grandes hermanas de las disciplinas somáticas. Está el Felder, el Kreis, la técnica Alexander, Fedora. Y la autonía va a algo muy puntual que es que las otras también claramente lo trabajan. Trabaja con todos los tejidos del cuerpo y puntualmente es esto de no volvernos conscientes del propio cuerpo. A partir de movimientos sutiles, a partir de masajes. Tiene estudios, mira, puntualmente se trabaja en quietud, es como la mayor parte del tiempo. También hay un trabajo de exploración del movimiento, pero es como son distintos abordajes. Entonces, desde, se trabaja desde la piel, los huesos, el tejido muscular, el tejido conectivo. Y bueno, esto de la, me gusta como la palabra, traer esta palabra de la excusa, ¿no? Porque es tanto moverse como estar en quietud para que el cuerpo revele lo que tiene para decir, ¿no? En este grande, el mascaramiento constante que hace. Que el cuerpo en realidad, ni aún estando quieto, está quieto. Claro. Siempre hay un pequeño movimiento. Por eso se necesita el silencio, ¿no? Como plataforma. Que vos decías la otra vez, me comentabas, el tiempo y el silencio. Y el espacio, ¿no? Y el espacio. Como generar como una especie de atmósfera para poder entrar en esta escucha íntima, ¿no? De lo que realmente nos está pasando en estos tiempos, justamente por eso... De tanto ruido. Pongámonos a pensar también cuánto realmente, bueno, a no ser aquellos que por ahí vivan solos, pero a veces que ni aún así por ahí, pero cuánto estamos solos, solos. Así como, sin nada que me dé alguna distracción, ¿no? Exacto. Sea una música, sea una tele, sea un celular, o lo que es, solos, es decir, de personas y solos de... No, decir, bueno, a ver, nada, estoy acá, qué onda, qué pasa. Totalmente, tal cual. Por eso esto nos parece interesante como esta forma de llamar, de invitar a entrar en este avistaje de flores en la actualidad, ¿no? En el contexto de todo lo que nos pasa y nos atraviesa, bueno, está esta búsqueda constante de hacernos un espacio para esta escucha. Más de uno, la semana pasada, capaz se mandó el frasco entero, dice, me doy triple dosis. Y ahí está la revelación, ¿no? O sea, de cómo se une eso que muestra el cuerpo o la escucha interna del propio cuerpo, la propia emoción, la mente, en un contexto social, y ahí es donde yo siempre digo que no puedo dejar de atender a los pacientes sin ser socióloga. Yo antes de ser terapeuta floral fui socióloga, por eso con ella también tenemos un punto en común muy de la filosofía, que nos interesa a las dos, la sociología, lo corporal, lo somático. Si bien cada una se especializa en cierta cosa, que yo estudié sociología, que ella está con las técnicas somáticas, a ambas nos interesa lo que hace la otra, y siempre lo tratamos de unir, y vamos juntas por el camino, ¿no? Hace muchos años, nos conocemos desde los 13 años. Bien. Y bueno, con los pacientes me pasa eso, ¿no? Que yo siempre digo, no puedo dejar de atender, yo no soy solo terapeuta floral, yo también soy socióloga, entonces la socióloga siempre está presente en el consultorio también. Uno es todo lo que es, no vas a un lugar siendo solo una parte mía. Somos todas esas partes que somos, y todo el tiempo somos todas esas partes. Sí, en esto, ¿no? De que él, en esto de poder enfocar, y que Bachelo decía, ¿no? Que vuelve de esto de la alopatía a un punto de vista como más holístico, de que somos una unidad. Y en la eutonía, si la vi lo articulo, también se habla de eutonías como la búsqueda del buen tono, ¿no? Entre comillas, que tiene que ver con esto de poder adaptar el tono justo o el buen tono a todas las actividades, en el día a día. Las situaciones. Que somos, acciones. Por ahí a veces sentís que te lleva el cuerpo, ¿no? Que querés hacer algo más allá del límite de tu cuerpo. O a veces. En cuanto al tiempo, ¿no? Así que le querés ganar el tiempo, no, no, para, para. Y por ahí, ahí aparece una traba de repente. Absolutamente. Y en esto de buscar como... Bueno, me veo en el espejo, qué sé yo. Esos contextos. No, no, pero digo, cuando a veces no, tengo que hacer algo, y a veces decís, no, a ver, para. Una cosa a la vez. Sí. Sí, y también ir encontrando que somos muchos habitando, somos muchos los que habitan el propio cuerpo. Nuestros nosotros, somos nosotros. Cada uno es nosotros. La flexibilidad tónica, me parece, ¿no? De poder entrar y poder ver cuál es el rol que se activa en cada circunstancia, en esta plasticidad. Qué flexibilidad, ¿no? Qué flexibilidad, qué entrenamiento. Hay gente que dice, yo actúo mejor bajo presión. Y así es el estrés que le va a agarrar después. Aprender a actuar armónicamente en tiempo y forma es una gran prueba que todos tenemos. Desafíos de autoconocimiento para ir regulando no solo el propio tono, sino también el ritmo. Yo en el desorden me manejo bien. En el desorden estoy ordenado, me gusta el caos. Sí, creo que lo importante acá, me parece, es que cada uno encuentre como su propia esencia y su propia dinámica. Que sea verdadera. Que sea ceremonia, eso, que sea genuina. Claro. Que sea genuina, porque si no, no va a haber armonía. Sí, en esto de hacernos conscientes para poder encontrar cuál es nuestro propio tono, nuestra propia... Realmente, claro. Tratar de adaptarla, ajustarla... Tratarla a un formato de lo que debería ser. A veces que a uno se le puede ir más el tiempo en el otro. Eso también, pareja. Se le va a uno también, digo, pero a veces como que, sí, o por lo menos en atender cuestiones de otros más que... También, hay un floral específicamente para eso, por ejemplo, que se llama Centauri. Demelo, Silvestre. Para poder decir que no en el momento justo, para no quedar tanto al servicio del otro. Todo bien con ser servicial, pero que sea que realmente se sienta, ¿no? Porque lo tengo que hacer sí o sí porque el otro... Que va a ser sin mí. Sí, hay algo también ahora que mencionas esto del floral que nos parece interesante. Estamos en esta cosa de constante expansión. En este momento, ya hace un año atrás, estamos como con mucha tensión en la terapia floral evolutiva, que puntualmente va a esta cuestión de ir un poco más allá de lo que trabaja cada flor en sí, con el síntoma, sino poder ir a combinarlas y que Centauri, en cada persona trabaja de una forma distinta, porque cada persona es un cosmos. Eso está bueno. Entonces, a ver, no se pone al límite si es solo Centauri. Es de acuerdo a esa persona cómo combino, tal vez necesita... Otras esencias. Que es ir hacia su esencia más profunda y adaptarse a los cambios, ¿no? Totalmente. Tal vez es chícori porque se pegoteó un montón. Terminamos tal cual, terminamos usándolos como un bademecum, ¿no? Ahí va. A ver. Le damos simpatia. A veces es interesante que el síntoma esté un tiempo más, porque la persona necesita estar en contacto con ese síntoma. Claro, pero no que desaparezca de repente. Claro, no es magia. No le damos el tiempo a esa persona para que pueda revelar por sus propios medios. En la autonía, perdón, estoy un poco... Me gusta, no, no, es que me encanta tener la autonía porque... No sé qué, pero parece... Sí, espectacular. Porque hay un seguimiento cuando uno empieza un tratamiento... No, y además hay una... No, y exactamente hay algo como algo muy... Donde se pone mucho foco de esto en la pedagogía de la autonía, de no acelerarle el tiempo al otro. Y en esto yo lo cruzco... La terapia floral lo hacemos igual. Esto es clave, te digo, no acelerar el tiempo al otro. Exacto, y encontrar la fórmula para cada momento preciso. O sea, no hay una fórmula eterna. En cada encuentro tenés que ver cuál es la fórmula y tenés que estar muy atenta a ese eterno presente del paciente que tenés enfrente. Y que va a necesitar el floral que necesita esa vez. Que por ahí en otra fórmula se repita o por ahí no. Pero no es que todos los que tienen gripe toman el mismo floral o todos los que están ansiosos toman el mismo floral. Que esto es un poco lo que está diciendo Mariela. O sea, no es todos los que les cuesta poner límite toman Centauri. Sí en un punto, porque es el floral que nos ayuda a poner límite. Pero acompañado por muchas otras fórmulas. Claro, porque cada fórmula, cada frasquito tiene varias flores. Tiene 7, tiene 10, depende de cómo preparemos. Entonces ese conjunto general es muy propio del momento de la persona. Bien. Y lo que se va, es interesante lo que va pasando, ¿no? Lo que se va revelando, porque en el próximo encuentro tal vez cambia por completo la fórmula. O necesitamos sostener muchos meses esa misma fórmula, porque estamos haciendo ahí un trabajo de desilvanado muy fino, ¿no? Tal cual. Se me vienen como similitudes con los tratamientos homeopáticos, que también nos van a acomodar. No tiene nada que ver, ¿no? Sí, justo ayer estábamos, no, sí tiene que ver. Ayer estábamos mirando unos videos de homeopatía. Las dos tomamos, antroposofía y homeopatía. Y yo ayer estaba buscando un video que muestre un poco, que explique el remedio que estoy tomando. Y un mexicano excelente, que ahora no me acuerdo el nombre, después se lo podemos decir en otra oportunidad, que me encantó cómo explicaba homeopatía, y lo explicaba igual que explicamos las flores, porque él decía, estaba hablando de un remedio en particular, y decía, lo que vas a tomar cuando tomes ese polvito es una energía. Más allá de que está hecho de la planta, y que está dinamizada esa planta, en realidad lo que va a entrar en contacto con vos es una energía, que va a trabajar con vos, que te va a acompañar, y que va a trabajar sobre tu personalidad y lo que hay que pulir de tu personalidad, no del síntoma. Porque otra persona puede tener el mismo síntoma, pero no necesita ese remedio. Y lo mismo pasa en los florales. Tanto la homeopatía como los florales trabajan con personalidades y con una cuestión holística de todo el ser. O sea, su conexión con su alma, con su espíritu, tratando de percibir qué es lo que la persona necesita en ese momento. Puedo ir acá con, dice Fabián, ¿existe un listado de flores para conocer cuáles serían las que podemos usar para cada cuerpo? Para saber en la búsqueda si una florcita estuviese apta, llamame para consumirla, me explico, más resumiendo, ¿cuáles son las aptas para cuáles cuerpos? Digo, dice, luego seguimos con las pasos y mi intuición habló bien. Bueno, no sé, como si hubiera una flor para cada cuerpo. Existen listas de flores. O sea, en cualquier libro o en internet encuentran. Si ponen flores de Bach, van a encontrar las 38 flores de Bach y muy resumidamente en un párrafo incluso pueden tener la data de cada flor. Y Bach decía que quería generar un sistema tan, tan fácil como para que cada uno pueda hacerse sus propias flores. Hoy en día vas a la farmacia y en algunas tienen la lista, te lo dan en un volante y podés elegir las flores que querés. Pero obviamente nunca va a ser lo mismo que estar atendido por un terapeuta floral que te pueda acompañar y sostener con todo eso que se va moviendo con las flores que tomás porque se te van revolando un montón de cosas. Y bueno, es muy lindo estar acompañado para hacer ese proceso que hacerlo solita es un poco más difícil. Te mandás crudo. Claro. Bien, bueno, he hecho este recorrido. Vamos en un ratito a escuchar algo de música. ¿Pero tenías algún texto que leer, Marie? ¿Esto es así? Flores en la actualidad. ¿Vos querés? Flores en la actualidad. Ah, leo el cuento. Ahí va. Tenemos un cuento. Me gusta el cuentito. Tenemos un cuento. Ahí va. Libérense a usted mismos. Capítulo 1. Libérense a usted mismo. Sí, esto está escrito por el propio Bache. A ver. Entonces dice así. Tan simple como esto. La historia de la vida. Un niño pequeño decidió pintar el cuadro de una casa. A tiempo para el cumpleaños de su madre. En su mente infantil, la casa ya estaba pintada. Sabía perfectamente cómo iba a quedar, hasta el más mínimo detalle. Y solo le restaba plasmarla sobre el papel. La pintura está terminada a tiempo para el cumpleaños. Apelando a toda su capacidad, él le ha dado forma a su idea de la casa. Es una obra de arte, porque todo es muy suyo. En cada trazo expresa su amor a su madre. Y cada ventana, cada puerta, están pintadas con la profunda convicción de que ese es el lugar correcto para ellas. Incluso pareciendo una parva de heno, es la casa más perfecta que fuera pintada alguna vez. Y es perfecta porque el pequeño artista ha puesto en ella todo su corazón y toda su alma. Todo su ser está encerrado en esa pintura. Esto es la salud. Esto es el éxito y la felicidad y la verdadera vocación de servicio. Servir a través del amor, en la más perfecta libertad para seguir nuestro propio camino. Así es como llegamos a este mundo, sabiendo qué cuadro tenemos que pintar. Y con nuestra senda ya trazada a lo largo de la vida, todo lo que nos queda por hacer en ella es darle forma material. Pasamos por la vida llenos de goce e interés, concentrando toda nuestra capacidad en el perfeccionamiento de nuestro cuadro y volcando los mejores esfuerzos de nuestra capacidad para trasladar nuestros pensamientos y propósitos a la vida material en cualquier entorno que hayamos elegido. Entonces, si seguimos desde el principio al fin, nuestros propios ideales y deseos, con toda la fuerza que poseemos, no puede existir el fracaso. Nuestra vida, saludable y feliz, ha sido un tremendo éxito. Sin embargo, la misma pequeña historia del niño pintor puede ilustrar cómo, si lo permitimos, las dificultades de la vida pueden interferir con este éxito, felicidad y salud, y disuadirnos de nuestros propósitos. El niño está pintando, atareada y felizmente. Cuando alguien llega y le dice, ¿por qué no pones una ventana aquí y una puerta allá? Y por supuesto el sendero del jardín debería ir hacia este lado. El resultado de esta actitud en el niño será una total pérdida de interés en su trabajo. Quizás lo continúe, pero entonces solo estará poniendo ideas ajenas en el papel. Tal vez se torne contrariado, irritado e infeliz, temeroso de rehusar las sugerencias. Quizás comenzará a odiar la pintura y quizás la rompa en pedazos. La reacción será de acuerdo con el carácter del niño. El dibujo final quizás sea una casa reconocible, pero es imperfecta y un fracaso, porque es la interpretación de los pensamientos de otro, no los del niño. Y probablemente ya no tenga sentido como regalos de cumpleaños por no haber podido ser terminado a tiempo, y la madre tendrá entonces que esperar todo un año más para recibir su regalo. Esta es la enfermedad, la reacción ante una interferencia. Es un fracaso y una infelicidad transitoria, y ocurre cuando permitimos a otros que interfieran con nuestros propósitos en la vida e implanten en nuestras mentes duda, miedo o interferencia. Fuerte, 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 fuerte. ¿Cuál es la enfermedad? Entonces dice Bach, en este cuento, la reacción a una interferencia. Es cuando permitimos que otros interfieran en nuestros propósitos en la vida, esos que tenemos que plasmar acá en la materia, ¿no? Y entonces si otros interfieren y nosotros nos dejamos interferir, aparece en nuestra mente la duda, el miedo, la indiferencia, el odio, todas aquellas emociones que nos llevan para atrás en vez de para adelante. Sí, acá quiero agregar algo más que él escribe como coda, como a modo de síntesis. No, no, me quedé en esto, que le digas, porque por ahí hay veces que vos estás haciendo X, y el de al lado, che, ¿me pasaste al cosa? Y ya te sacó del X, ¿eh? Me estás sacando de... y no se lo decís, a ver. Claro. Ah, ahí está la prueba, ¿no? A ver. Estoy haciendo otra cosa. Totalmente los tiempos de cada uno. Muy bueno. Sí, agrego una cosita más que dice... Vuestra cita. Es posible que la mayor lección de vida que podamos aprender es la libertad. Libertad en relación con las circunstancias, el ambiente, las otras personalidades, y para muchos de nosotros, libertad en relación con nosotros mismos. Me gustó, ¿eh? Eso está bueno, ¿no? Creo que sí, porque es justamente esto de... Hay una propia esencia. Hay un vicio siempre... Por eso también libertad en relación con nosotros mismos, porque a veces creemos que las interferencias solo vienen de los otros, aquellas ideas que nos quiere imponer la sociedad, la gente, mi familia, mis amigos. Pero a veces es la propia imposición de la propia personalidad de la cual tenemos que liberarnos y decir, no, 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 hay algo más profundo que está pidiendo otra cosa. Si estás solo por ahí, vas, te haces un cafecito, volvés, vas, te haces... Y te perdés. Muy bueno. Ahí está una dispersión. Muy bueno. Queridos ensalados, queridos floreros, florerines, en un ratito vamos a estar también haciendo un análisis emocional de las PASO. ¿Qué pasó, qué se movió? Vamos con 20 segundos de Silvio Rodríguez, para que no nos... Se abren las flores nocturnas de Quinta Avenida, para esos pobres señores que van al hotel. Flores que rompen en la oscuridad, flores de guiños de complicidad, flores silbando suicidios, flores de aroma fatal. ¿Qué jardinero ha sembrado la Quinta Avenida? Con variedad tan precisa de nocturnidad. ¿Cuál es su especie y cuál su país? ¿Qué fino abono nutrió su raíz? Dándoles a los silvestres. ¿Dónde estará su matriz? Su matriz. Flores que cruzan las puertas. Expandite. Unite a la red de comunicadores conscientes. Mándanos tu propuesta o demo a contacto arroba ensaladaverde.com y amplifica tu difusión. Ensaladaverde.com. Te conecta. Bueno, un poquito más de 20 segundos. Vamos a ver que no nos silencien, ¿eh? Burlando al Facebook. Están tan amables. Bueno, vamos a meternos un poco con lo que pasó emocionalmente. Sí, hay algunos comentarios acá. Hola, chicos. Me pasa que en este momento, cuando empiezo a escuchar, por ejemplo, no se sabe qué va a pasar. Comprá dólares. Todo va a aumentar. Me sonrío y me trato de ir. No entro en esa paranoia. Pero es difícil estar rodeado de esa energía. Sería bueno que nos den tips. Bueno, dice Fabi también. Van apareciendo respuestas a esa especie de bademecum que estimo es adaptativo a cada ser. Bien. Bueno, ustedes pueden, queridos ensalados, poner cuáles fueron sus sensaciones de la semana. ¿Qué les pasa? ¿Les causa miedo? Porque uno puede, digo, 1982, era 1892. Bueno, el libro que plantea que estamos vigilados, vigilados permanentemente, y que hay voceros que nos van metiendo en una frecuencia. Bueno, ¿qué frecuencia uno quiere oír o no? Y desde qué lugar o perspectiva cada uno mira, ¿no? La situación. Uno puede ver el discurso de Macri al día siguiente y el pedido de perdón. Y vos decías, pero yo tengo que creerte a vos ahora. O sea, ¿en serio te tengo que creer? No te lo veo en la cara, la verdad. ¿Entendés? Más allá de cualquier... No veo en tu cara la verdad. Eso está muy bueno. Entonces, ¿qué nos pasa realmente? El otro día surgió con un paciente ese tema, de ver en la cara. Mira, me mostró una foto que representaba en su cara todo lo que habíamos trabajado meses y meses y meses. Una foto con la exnovia, de la cual él tenía mucho apego, me mostró la foto y se notó algo que fue totalmente interno para mí y le dije, esa es la cara del apego. La cara que él tenía. Él tenía una cara de triste y me decía, mirá la cara de triste que yo tenía y estábamos juntos en Navidad y yo creía que esta era la re oportunidad, la re fiesta, que estábamos re bien porque estábamos juntos en Navidad y todo. Y sin embargo me sorprendí cuando vi la foto, mi cara que tenía yo ahí y por eso te la quiero mostrar. Estamos hablando de una Navidad el año pasado y me la muestra ahora, siendo que todos estos meses estuvimos trabajando sobre esa separación. O sea, el duelo de haberse separado. Y soltando ese apego. Entonces ahí estaba la cara del apego. Todo lo que una cara puede revelar, ¿no? Y él se quedó sorprendido porque vio mi cara cuando yo vi esa foto, fue en una sesión de la semana pasada, y me dice, María, tu cara. Me dice, me di cuenta que sentiste algo. Le digo, sí, es que vi eso. Y me salió esa frase así como muy de adentro. Esta es la cara del apego, ¿no? Entonces las caras pueden revelar la verdad. Sí, a veces uno no sabe. Podemos estar diciendo una cosa y en realidad sintiendo otra, porque a veces no hay coherencia entre nuestros cuerpos de la personalidad, entre nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental. Por eso las flores lo que buscan hacer es conseguir esa coherencia, esa alineación entre esos tres cuerpos y también para con el alma. Sí, a veces uno no toma cuenta de, yo a veces también me veo en foto y digo, pero mirá la cara de orto que tengo. Siempre salí medio cara de orto en las fotos, pero... Tal cual. O te sentís relajado y te ves el cuerpo y estás con una tensión. Sí, papá reíte, me dice mi hija, reíte. Tal cual. Total. No, pero si por ahí, en estos múltiples seres que somos y de repente hay una persona que te puede inspirar cierto estado emocional y otra otro, hay estados que nosotros nos ponemos y decimos, bueno, ok, a ver, con mis viejos soy así, no es que nos ponemos a pensar, pero digo, se dio esta dinámica, después cuesta romperla. Con mi pareja soy así, y con mis amigos soy así, y si voy a la cancha soy así. Bueno, digo, es premeditado, no es premeditado, podemos ser uno en natural, digamos, al natural. Yo creo que a mi entender, hasta ahora de lo que voy descubriendo, creo que cuando uno está en contacto con uno mismo, cuando uno está, eso, en contacto pleno con uno mismo está habitándose de forma entera, y esa es la forma de ser más auténtico y más plena posible, ¿no? Porque ahí es donde no hay fragmentación, digamos, estamos muchas veces queriendo ser algo que no podemos ser, o aspirando, o amputando una parte, ¿no? Para que no se note, y estamos todo el tiempo llevando todos los cuerpos a todos lados, entonces creo que... Muy bueno, esa sinceridad, esa honestidad. Es un poco esto de estar en contacto, y esta cosa de poder estar en contacto con uno y en contacto con los demás, no estar frente a los demás, sino con los demás. Claro, y medio oxidando, ¿no? Nosotros nacemos como personas blandos, somos de goma, y después vamos llegando al final de nuestros días, vos ves a personas mayores cada vez más achacados, decís, ¿hay posibilidad de que el cuerpo sea lo más libre posible? Yo creo que sí. Más allá del paso del tiempo. Yo creo que sí. Sí, creo que esto del movimiento, ¿no? Tenemos el ejemplo de dos personas mayores, una mi abuela, Esther Weisman, de 95 años, y otra gran amiga, Ilse Fuskova, de 90 años, y ambas están magníficas. No te puedo decir que obviamente no salen a correr el footing, que no caminan despacito, mi abuela, por ejemplo, ahora está en reposo, pero emocionalmente y mentalmente están completamente lúcidas porque son seres despiertos, almas, o como vos anotaste acá también, corazones despiertos, que te vi que lo tenías ahí en una nota. Esta capacidad de estar luminoso, esta capacidad de estar entero por estar en pleno contacto consigo mismo. En las diferentes circunstancias que te presenta la vida, que son distintos escenarios, la familia, la parejera, la cancha, lo que fuera, obviamente que son distintas situaciones y que te van a despertar distintas partes tuyas. No vas a estar igual en una situación que en otra. Pero siempre podés ser vos. Creo que esa es la búsqueda, ¿no? ¿Será el trabajo, tal vez, el área que por ahí cuesta más ubicarse donde uno quiere estar realmente? Para algunas personas, para otras no. Sí, a cada uno se les juegan distintos desafíos. Para algunos es la familia, para otros es la pareja, para otros, bueno, encuentran como su norte en el laburo y están bien ahí, ¿no? Creo que para cada uno es algo muy particular. Sí, 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 todos en un punto tenemos ese problema base que va más allá de cualquier cuestión material o lo que sea. Sí, que se expresan en las distintas áreas de la vida. En esto de las PASO, que sentíamos traerlo como ejemplo para esto de que queríamos trabajar. La sensación es que estamos desilusionados, desesperanzados y profundamente angustiados. Un barco sin rumbo, ¿sí? Bueno, felicitaciones por el nuevo ciclo, dice Mirta. Gracias, Mirta. Mirta, paciente. Mirta Morandini, que siempre escucha Radio Ensalada Verde y que de hecho es paciente desde que vio la sesión floral con vos acá. Un abrazo fuerte, Mirta. Y Fabi Copil de Rosario, compañero de la ONG Conciencia Solidaria, es el que está mandando esa sensación que dice de angustia y de barco a la deriva. Sí, o de, para mí es la sensación como que nos están manejando y decir, sí, sí, por más que ustedes quieran esto o lo que sea, esto va a ir así, se pidió esto, sí, solo otro, para que nosotros tengamos una estabilidad en el norte. Y necesitamos, no sé, digo, como, qué sé yo, serán como títeres cada uno de los que pongan, más allá de las inclinaciones o lo que sea, digo, nos sentimos angustiados por eso. Nosotros podríamos decir, ¿por qué trajimos con Mar esto de hablar de las PASO? Me parece que sería el momento ya para hacer esa intervención, ¿no? Creemos que hay diferentes formas, como dice la teoría de la terapia floral, de posicionarse ante una misma situación. Porque la personalidad de cada uno de nosotros es distinta, entonces va a reaccionar distinto. Pero también hay una diferencia entre lo que es reacción y respuesta, que siempre trabajo con mis pacientes, que podría ser esa diferencia también dicha de otra manera, y es esta. Una cosa es reaccionar desde la personalidad, y otra cosa es responder desde un lugar más impersonal, que es el lugar álmico. Emociones se nos van a mover a todos. A algunos les da más miedo la incertidumbre, a otros les da más ansiedad, los días previos están re ansiosos, otros están chochos, porque tienen tanto entusiasmo y tanta convicción de que saben que las cosas van a ser así guasá, otros ni idea porque tienen mucha incertidumbre. Eso es todo lo que se mueve en el plano del mundo emocional y del mental, e incluso de las acciones. Tomo más mate porque estoy ansioso, voy y vengo, doy 30.000 vueltas manzana. Tomo tres litros de agua. Claro. Pero eso es un plano, que es el plano de las reacciones en el mundo de la materia, en la tridimensión, físico, emocional y mental. Y hay otro plano que es siempre vibrante más alto, digamos, que es el plano interno, y las flores nos buscan conectar con eso. Entonces, si viene un paciente muy ansioso porque se está comiendo TN a full y vos lo ves que está muy ansioso, vas a tener que trabajar con ese tipo de flores, las que le van a curar esa ansiedad. Si viene otro paciente que está totalmente desilusionado y está creyendo que la realidad la construyen desde afuera y que él no puede ser agente del cambio, y bueno, tal vez haya que impulsarle un poquito lo que es la conexión con la vida y con la creatividad y decirle, che, vos también podés construir realidad. Hay miles de formas de traer a la gente a que anclen la energía, que pongan los pies en la tierra y que dejemos de creer que las elecciones son de afuera hacia adentro. Nadie elige por nosotros. Por eso quisimos traer el tema de las PASO, no como elecciones políticas, nada más, decíamos con mar, sino para referir a las elecciones cotidianas que hacemos todo el tiempo en nuestra vida. ¿Es de afuera hacia adentro o es de adentro hacia afuera? No, no, y hay un momento puntual que es entrar a esta instancia del voto donde uno está solapa ahí, ¿no? No tenés ninguna camarita ni nada, decís, bueno, a ver, hoy sí, no sé, capaz que sí. ¿Cómo me siento culpable, responsable? ¿Tengo miedo de lo que voy a elegir o estoy convencido? ¿Tengo dudas? Ahí vamos, en esto de hacer, en este registro me parece interesante, porque volvemos, no sé, ahí estoy con la palabra de la excusa, ¿no? Me gusta la excusa. ¡Basta de poner excusa, pibe! Ponete a laburar. Como esto, recién hablabas y me acordaba de, hace poquito dimos una charla también juntas sobre terapia floral y en esto de, venimos con la terapia floral en la actualidad, entonces nos parece como interesante abordarlo desde temas que nos atraviesan a todos por completo, como nos acordábamos de la vez, lo propusimos, en el taller, estaba en el taller, esto de qué había pasado con el apagón, el gran apagón que ocurrió hace un par de meses, ¿no? que nos resultaba todo el país sin luz, todo el país y hasta países cercanos, ¿no? Entonces era muy, muy... Salvo el que vive en la isla en el Tigre, que está acostumbrado, es la cuestión de la casa, que esto es parte de la dinámica. Totalmente, era como muy anecdótico ir recorriendo los estados de cada uno, porque había gente que, bueno, que de pronto, ante el corte de luz, se fue a dormir, o estuvo con las velas, y se dedicó el día a ponerse a leer, otro le agarró una ansiedad que dijo, fin del mundo, el celular se me está quedando sin batería. Otro recaliente puteando contra el gobierno, bueno, esto como distintas posturas, entonces decíamos, bueno, ¿qué? Otro se hace para su pareja después de meses. ¿Otro qué? Ah, tú, sí, claro. Se lo toman como una postionita maravillosa. También las elecciones, me gusta como analizar estos puntos del mundial, ¿no? Entonces, para poder autoobservar y decir, en esto, me gustó esta escena que trajiste de cuando uno entra al cuarto oscuro y uno pudo estar hablando con el portero, con el vecino, con el amigo que vas a votar, pero cuando entras al cuarto oscuro, estás con vos y ahí está la verdad, Sí. Exactamente. Simónicamente, ¿no? Y después, ¿qué voy a decir? Después, ¿a quién le digo? El cuarto oscuro es uno con lo mismo, ¿no? Se juega, ¿no? Ahí, viene como la casa negra. Claro. Muy bueno. Es el lugar que es único y personal. Absolutamente. Es esta realidad íntima con uno mismo, ¿no? En esto de, que me parece como que la excusa de convocar un tema que nos atraviesa, un hilo conector para todos, es autoobservarse, ¿no? Con lo que le está pasando a cada uno. Podría pasar a ser cuarto luminoso en vez de oscuro, ¿no? Y sí, si nosotros nos animamos a habitarlo, seguramente se ilumina. Aunque hay entrar en la oscuridad. Exactamente. El gran desafío de suichesno en la terapia floral. ¿Cuál es? Una flor que nos permite atravesar lo que Batsch llamaba el lado oscuro del alma o el desierto, ¿no? Exactamente, la noche. Si bien el alma, podemos decir que en realidad no tiene noche, no tiene oscuridad. Y la personalidad. Claro, para algunos los domingos. Bien, cada uno tiene su momento más oscurito. Seguro. Sí, 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 los domingos es una frecuencia. Los lunes, yo creo que te puedo decir que los lunes descubrí que no puedo ponerme en una actividad o por lo menos no la puedo llevar adelante. El lunes para mí tendría que ser en blanco decir, no sé, digamos, cuando era más pendejo por ahí salía. Pero se puede organizar por lo menos tener la mañana del lunes más tranquila. Yo también, eso es algo que estoy tratando de hacer ver a los pacientes y me lo digo a mí misma porque lo trato de construir en mi propia agenda, que sea cada vez más fiel a la verdadera necesidad. Vos sabés que mi tío me decía, vos sabés que yo empecé a descubrir que cuando a la gente le pasaba las reuniones del lunes se las cancelaba o los viernes, todo bien. Como lunes y viernes no metí más reuniones. Es parte de la autoescucha. Es parte de la autoescucha. O sea que es parte de la sanidad. Me gustó esto de no más excusas, ¿no? ¿Cuántas veces nos excusamos? Las justificaciones, ¿no? Esto para demorar procesos, demorar decisiones, pasos para dar, ¿no? Pasos para dar. Pasos para dar. Acciones para un gran paso, sí. Está bueno eso. Pero bueno, a veces pasa que en esas excusas uno pretende tener resuelta la cosa antes de empezar a resolverla prácticamente, ¿no? Y sí, nos ponemos ansiosos o impacientes. Claro, y no nos damos cuenta que el poder que tiene ese primer pasito es decir, a ver, voy a encarar esto, voy a ordenar esto en mi vida que ya lo tengo por años que me está persiguiendo. Y a veces pretendemos que se resuelva como por arte de magia. Claro. Pero digo, ¿no? ¿Y cómo nos va jugando la mente? A veces en frenarlos en esa situación. Un montón. ¿Cómo va a ser tal cosa? Un montón. Un montón de la mente. Claro. Un montón. ¿Me está entonces la flor para callar las voces de la mente? Sí, White Chestnut. Mirá. Hay mucho ruido en la mente, habla como un disco rayado decía Bach. Y también tenemos acá una pequeña cita que sentimos traer un momentinho. Va a aparecer por acá. Yo decidí sobre las PASO y política en general observarla como una gran obra teatral llena de actores, dice Fabián, diversos en este escenario, Shakespeareano, nacional, sabiendo que la vida es justamente esas elecciones cotidianas, lo que decía María acá también. Qué bueno. Caminando mi show existencial diario que es el importante. Qué lindo. Atletas al circo colectivo. Dice Bea también, hola ensalados, me gustó una frase que leí hace muchas elecciones atrás. En el cuarto oscuro los mandones no te ven. Qué bueno. Muy bien, Bea. Bea se sintió libre en el cuarto oscuro. Bien, bien, bien. Tomá, le decía, tomá, mirá por qué me voy a votar. Hola, Bea. Digo lo que quiero. Muy bien, Bea. Que seas libre siempre. Bien. Que veas las cosas con claridad, Bea. Exactamente. Y que sigas irradiando esa luz para todos nosotros. Acá tenemos una cita de Daniel Gagliardo, que es instructor del grupo AUXIM. Acá lo conocen porque ha venido a ser entrevistado algunas veces. Sí, el otro día moviendo un poco de material, me engancho siempre con la nota y me la escucho. La escucho porque me engancho. Este papelito lo hemos dado a veces en conferencias para pedirle a la gente que haga silencio cuando hay que esperar para que la conferencia comience y que haya silencio porque en el silencio se va instalando cierta cosa, ¿no? En vez de si todos estaríamos charlando. Entonces nos gustó traerlo porque como tiene mucho que ver con la energía de cura el silencio, para que pueda revelarse todo esto que Marta tanto habló, para que pueda aparecer todo esto, tiene que haber silencio. Y ahora vamos a ver por qué. A ver. Hay una acción profunda, transmutadora, amplificadora de la energía que sencillamente se puede imponer a través del silencio. El silencio es la herramienta principal, es el amplificador, el catalizador de resonancias profundas de la vida cósmica. El silencio no es mutismo histérico, es el uso correcto de la palabra, a través del discernimiento. El verdadero silencio es la manifestación del impulso interno, cayendo en degradé en cada uno de los niveles de existencia. Acerquémonos al silencio, veamos en él una gran herramienta y vamos a ver cómo empieza a cambiar nuestra vida. El silencio es lo que va a permitir que se instalen nosotros patrones energéticos nuevos, inéditos. Esos patrones energéticos van a ir creciendo en resonancia y en la medida en que nos abramos a ser instrumentos. Esto es de un estudio que se llama etapas de la purificación. Vamos, con el silencio. Vos sabés que es importante. Sí, esto me parece interesante esto que en un momento dice que muchas veces creemos que estamos en silencio, pero... En realidad es mutismo histérico. Ahí constante, ¿no? Sí, sí, sí. No, cuántas veces por ahí hablamos por la sola razón de que hay otro enfrente, sino estaríamos por ahí en silencio, pero a veces genera incomodidad o no genera algo. Porque también el silencio tiene que ver un poco con lo desconocido, ¿no? ¿Qué hay en el silencio? No sé. Totalmente. En esto de no hacer, hay una... En la humanidad se habla mucho de no ir más rápido de lo que podemos sentir, ¿no? En esto de querer a veces hacer más rápido o rellenar espacios o tratar de parchar, resolver. A veces terminás ofreciéndole a la otra cosa que no podés cumplir por hablar nada más. Totalmente, ¿no? Y en esto de, bueno, es como que hay que entrar ahí en una sintonía, ¿no? Para que realmente baje la esencia lo que tenemos que hacer en cada momento. Y esto es el aquietamiento. Exactamente. No entrar en esa... Silencio y quietud. En ese eje. Y las flores ayudan mucho para encontrar ese silencio y esa quietud porque van silenciando, van limpiando esas interferencias de las que hablábamos que pueden ser miedos, dudas, ansiedades, ¿no es cierto? Eso es ruido. Me encanta, me encanta. Mirá, se ha pasado una hora ya impresionante. Adrián dice, hermoso el programa desde Córdoba, ¿eh? Vamos. Vamos, toda Argentina. Un abracito para Córdoba. Ustedes tienen ahí el link de MIMFM, son María Silverstein y María Martínez. No, Méndez Cristi. Ya, ya se te va a internalizar. Méndez Cristi. Además, siempre digo nada, así que me lo acuerdo, Méndez, me voy a hablar Méndez. Yo soy igual, pero no me lo acuerdo. MIMFM. MIMFM. Me encantó. Y nos invitamos a ustedes también si quieren hacer consultas o ellas, como les decíamos, laburan en red y realmente no hay celo en el laburo, se nota que me está sacando. Así que ustedes pueden consultarlas y nosotros, no sé si queda algo más de cierre, chicas, que quieran aportar. Dejar planteado el tema que vamos a trabajar el mes que viene. El mes que viene, el tercer martes de cada mes, nos encontramos aquí en el mar, en el océano. Bien. Queremos trabajar, va a proponerles, a ver que vayan también pensando para mandarnos preguntas, reflexiones, así entre todos vamos entretejiendo esta atmósfera que vamos habitando. El título de lo que queremos trabajar sería lo efímero y lo líquido en los vínculos actuales. Epa, todos los sólidos se les van a hacer en el aire, dicen algunos. Ahí va. Qué bueno, nos dejamos con ese misterio relámpago. ¿Cómo es entonces? Lo efímero y lo líquido en los vínculos actuales. Bien. Sigmund Baumann Benchung Giang, para los que quieran ir mirando filósofos que puedan acercarse a estos temas. Exactamente. Bueno, nosotros, queridos ensalados, nos despedimos con 20 segundos de Derexler. ¡Ey, buco, va! Y las despedimos a ustedes, María. Gracias, hermoso programa. Mil gracias. Mil gracias por esta oportunidad. Tengo mil preguntas más, pero bueno, por suerte hay más flores en el mar. Sí. Tercer martes de cada mes, 11 horas, nos encontrás por las redes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias. Gracias. En el borde de tu falda Hoy te vienen a entregar Madre fuerza de las aguas Flores blancas en el mar Hay flores en el mar Hay flores en el mar En el borde de tus parcas Una tenue claridad Y en los ojos de tus hijos Se te puede adivinar Hay flores en el mar Expandite Unite a la red de comunicadores conscientes Mándanos tu propuesta o demo a contacto arroba ensaladaverde.com Y amplifica tu difusión ensaladaverde.com Te conecta Empiezo a contar Te veo detrás De tu nombre De lo que siempre Quisiste dar Y el cielo está tranquilo La calle sin maldad Mi corazón dormido No deja de pensar Mucho ardor por dentro Muero, pertenezco Me desnudo Y amo lento Muy lento Errado Distinto Complejo Intenso Apasionado Apasionado Confuso Tremendo Es raro Distinto Complejo Intenso Apasionado Confuso Tremendo Tremendo